Mi nombre es Lula Mayorga, soy escritora de literatura infantil y soy la escritora de La Palabra Más Fuerte. El libro La Palabra Más Fuerte trata sobre una niña que logra sobrevivir a un abuso sexual. La idea detrás del libro es plantear más la belleza que hay detrás de la sobrevivencia de la persona, más que darle protagonismo al abusador, lo principal era como ver la fortaleza de la niña y dimensionar también cuál era la palabra más fuerte. Entonces la idea era retratar que la palabra más fuerte es toda aquella que se pronuncia y que rompe el silencio. ¡Gracias!